¿Qué es la red de alcantarillado? 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 Ya hemos tenido dos que afortunadamente no han sido tan abundantes ni tan violentos como los que sufrimos el año pasado, sino que la ciudad ha podido adoptarlos y procesarlos bastante bien. También recordemos que es una ciudad como las ciudades de Valle de Chile que son precordilleranas, que están entonces a los pies de la cordillera y lluvia en abundancia genera una cantidad de caudales que es habitual. Esto se trata con sistemas de recolección de aguas lluvias y por lo tanto es lo que tenemos que estar inspeccionando siempre, que todas nuestras quebradas estén despejadas, sin vegetación, sin basura y que nuestros colectores de agua también estén limpios. Bueno, hemos tenido ya dos episodios este año, decía, de intensidad asimilable, digamos, por la infraestructura de nuestra ciudad. Esperamos que el frente que está anunciado para que se inicie mañana y jueves y viernes, ojalá que no sea tan intenso como está anunciado. Eso es lo que ocurrió en los últimos casos. Se ha hecho mucho escándalo, por decirlo de alguna manera, de lo que viene y en realidad los pronósticos más precisos se tienen dos o tres días antes y hay que estar monitoreando permanentemente. A lo largo del resto del país hemos tenido también lluvias abundantes. Lo más delicado que tenemos ahora está más bien en la región del Bío Bío, una amenaza de desborde que está ya en disminución en Arauco, algunos cortes en la ruta de la madera. Vamos a viajar ahora para visitar algunos puntos de Arauco que están siendo en todo caso monitoreados por la Dirección de Vialidad, por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio. Tenemos todas las cuadrillas y los equipamientos desplegados a lo largo del territorio para ir enfrentando las emergencias que siempre van a existir. Hemos tenido en esta semana alrededor de 20 o 25 eventos que denominamos nosotros, todos recuperados ya, han sido situaciones que, bueno, ya son conocidas por nuestra geografía. Caídas de rocas que cortan los caminos, de repente caudales, siempre estamos monitoreando el nivel de los caudales que es lo que causa también daño, puede ser en puentes, en caminos, en fin. Pero hasta ahora hemos pasado bien, naturalmente siempre hay algunas situaciones que los gobiernos locales, ENAPRED y las gobernaciones están abordando de manera apropiada a lo largo de Chile.